Yo volvería anarquista al rey y a veces para mí no hay ley Soy una sorpresa como descubrir que tu padre es gay Mayday, mayday, grita al MC si vuelve a la carga Mi lirica es la polla porque te hace correr aunque sepa amarga Estoy más desfasado que un pedófilo en una guardería Al que por cierto mataría Pienso en el más allá a las dos, sin tu coño la vida es fría Si la amo a otro me entra la tos Nací y dije mamma mía, esto es una broma o me cago en Dios Mi padre te dijo que mis letras eran duras, no te jode Luego se va de puta, se snifa y lo encularon de joven La vida es más obscena que la entrepierna de Carmen de Mairena Cómo ir de bueno y poner a tu abuela el SD en la cena Decapitaría el canto del loco y en su cadáver pegaría mocos Mientras me la toco nostálgico rompiendo nuestras fotos Y acabar con el premillo más roto que la república española No me hables de moda mongola o le diré a Satán que te diga hola Mi padre quiere matarme mientras ve los toros Quiere que seas guardia civil, concejal o militar Dile que cojo la mente a su hijo y se la mejoró Hola, hola, la ciudad apesta y quiero respirar Tu padre quiere matarme como si fuera un rojo más Mientras somete a su mujer y odia mis canciones Dile que vigile que con Lenin puedo estar destrás Mientras se toca con pase, Franco, ¿cómo me pones? Estoy robando en el Mercadona, ¿dónde tenéis el whisky, perdona? Dile a tu novia rechulona que mona de seda se queda mona El cura me echó de catequesis, le dije que Dios era idiota Me llamó bastardo, cogí la pila bautismal y eché la bota Me miras prepotente sobrada, pero no me pones Me pondría más mi perro peinado, lamiéndose los pezones Dile a tu madre que jaselín, solo la realidad narra Que de momento no como cucarachas ni salgo con un etarra Todo bien por Plutón, hoy vuelvo a tener el pene de luto Pensaban disparar a la directora cuando iba al instituto Es pronto pa' suicidarme, no miro el reloj, siempre es tarde Cúlpame a mí si mañana arde la casa del puto alcalde Los mosos nos sacan de la plaza, me parece vergonzoso Luego se extrañan cuando media población les desea el foso Mamá debió de beber menos Coca-Cola durante el embarazo Eh, antes que a falsos colegas, a mi perro me abrazo Tu padre quiere matarme mientras ve los toros Quiere que seas guardia civil, concejal o militar Dile que cojo la mente a su hijo y se la mejoro Hola, hola, la ciudad apesta y quiero respirar Tu padre quiere matarme como si fuera un rojo o más Mientras somete a su mujer y odia mis canciones Dile que vigile que con Lenin puedo estar detrás Mientras se toca compás de Franco, ¿cómo me pones? Mi novia pensó en suicidarse escuchando un tema mío Hace algo más feliz, tío Vale, cambia el mundo y mi vacío ¿Qué voy a contarte el otro día? Me confesé la pilarica Para dar fe de aquel cura franquista con pintas de marica Corra, ¿quieres tener glamour? Hija de puta, vete al zaire Me insultan en temas, pero líricamente no puedo humillarme nadie Cuidado con lo que mientes, puedo ir a buscarte solito Para vivir necesito hacer de mi muerte un espectáculo bonito Me enamoré de una yonki y terminé siendo su camello En desiertos donde medio muerto sigo moviendo el cuello Soy una sorpresa como llegar del culo roto Y pillar a tu mujer botando loca encima de otro Bienvenido a la generación ácida, al infierno occidental Frívolo como que estés en coma y te digan ¿Qué tal? Quiero volver a nacer, por eso me pego a tu vagina Y con los ojos en Venus le pregunto de la vida ¿Qué opina? Tu padre quiere matarme mientras ve los toros Quiere que seas guardia civil, concejal o militar Dile que cojo la mente a su hijo y se la mejoró Hola, hola, la ciudad apesta y quiero respirar Tu padre quiere matarme como si fuera un rojo más Mientras somete a su mujer y odia mis canciones Dile que vigile que con Lenin puedo estar detrás Mientras se toca con pase, Franco, ¿cómo me pones? ¡Suscríbete al canal!